fastidioso me quizás porque estaba demasiado borracho creería yo creo que es porque estaba muy borracho el man sí estaba bastante alcoholizado un imando ese man ese man westco el decía uy es este trago está lo más de rico el man decía sí sí cierto que sí sí tienes todas las razones como bueno pues el dado una opinión alemán sí sí no tú sabes que sí tú tú sabes que tienes la razón y yo wow ok ok entonces cuando este parcero de jh le dice estas cosas a huescol que probablemente sean cosas que piensa mucha gente es como un contraste entre lo que estaba sucediendo y lo que acaba de su y así es el que es que es el que es el que es el que es el que realmente hachado en su chava realmente si los si lo buscas es la más fácil que haces con el comentario que es el de a ver yo la verdad opino que a ver estamos en un puto y por ello un montón de cosas que no tenía que decir ahí, todos, todos estamos tomando, si nos vamos a poner a hablar de un hijueputa chupi, donde todo el mundo borracho dice lo que no tiene que decir, estamos de jodidos y de la parte que los que más tomamos somos obvio, es que gonorra, después quieren que uno tome huevo, y uno de qué, sin decir nada, cuando uno toma, si o qué, si, si, hay que ver aparte que son cosas que como no voy a afirmar algo que sería contradecirme con las cosas que yo ya he dicho en algún momento de mi vida, que probablemente se esté grabado o sea, no es como que estoy afirmando algo que yo en un stream haya contradecido son puras cosas que yo ya ya he dicho también, mismo que cambia de mentalidad, huey pero bueno hay gente que habla de la gente no, pero la verdad, yo, mira, todo bien, ¿sabes por qué? por el comentario de Jael, me hizo sentir bien ¿qué dijo el de él? no, el de tiro la buena machín, huey, o sea, tiro factos tiro factos en el tiktok ese ah, o sea, es que ese huevo es muy viral no sé, a ver chat, ¿cuál es el link del tiktok de esa madre, huey? me lo habían pasado por ah, creo que te lo puedo pasar por, sí, te lo puedo pasar por ah, no, pero te lo puedo pasar por a ver pero, es como que cada vez a mí me pasa que cada vez que hago un chupiestin la gente dice igual, igual o cada vez que JH me ve dice es que tú tienes estas cosas es que tú tienes esto, hueón y es que tú tienes estos carros y solo hablas de lo que tienes y es como que papi, y todo sale ese montón de gente con orrea pobre la puta mierda que no trabaja es decir, sí, sí, tienes razón sabes que trabajen trabajen para que sean los que fronteen y no los que lloran a los que frontean, hueón ese es el consejo que les doy la realidad, hueón cada vez que me de JH me dice en streaming es que usted es un arrogante porque muestra sus carros y cada vez que llega a mi casa me los pide prestados con orrea entonces, ¿cuál es la vuelta? ¿se me entiende? entonces, papi si no le gusta lo que fronteo, hueón es porque usted no es capaz de tenerlo trabaje, camelle consiga lo suyo y frontee, hueón y es así, bro van a decir a mí que tengo que no hacer, hueón con las cosas que yo me he ganado con el sudor de mi frente gonorrea y es la realidad entonces, la cosa es que cuando cogen a alguien rico y llega alguien y le dice estás volteando es que tú solo hablas de dinero pues empiezas a salir todo el mundo de por fin alguien tenía que decirle la verdad pero es que también, eh, güey o sea, si no vas a hablar uno habla de lo que tiene o sea, pues de lo que vive pues no lo que tiene es lo que yo vivo, güey ajá, ajá, ajá todo en tu ambiente pues, sí, pues sí es como si cuando yo cuento una historia que me echa y también me echa a conectar conmigo pues, pues, está exceso sino que también es cultura, pa eso es cultural por ejemplo, en España en España los artistas no tienen tantas nada, nada, güey los streamers de multispañe por ejemplo, por ejemplo mira, mira a Ibai Ibai multivinario yo fuera Ibai, pa yo estuviera un Bugatti parqueo sí, sí, sí es que eso es de cultura, pa sí me entiendes entonces viene a criticar la cultura de uno que uno es más de mostrar de tetín a mí me gusta, güey a no mostrar, a mostrar te mandé, te mandé por mensaje ah, pues ahí está así puedo confirmar que Lonches así es su energía es compa de compas porque con el Edson sí, yo también te iba a decir eso, güey porque el Edd piensa también piensa un poco parecido a nosotros en algunas cosas por eso también a Edd siempre le banco lo que dice porque es es como yo yo voy a bancar algo que yo pienso obviamente pero estuvo en el Chupi ¿en qué momento estuvo en el Chupi? o estaba detrás o sí pasó a sentarse ¿quién, quién? el Muñez no me acuerdo es que no sé la verdad no sé yo tampoco no recuerdo haberlo visto pues ni siquiera no sé quién era pero es que no entiendo güey o no sé son de qué tan bien ese tipo de comentarios para innecesarios ¿sí me entiende? al final yo siento que estábamos pasándola bien y ya se notó se hubiera adoptado exactamente se hubiera adoptado si no es como que no conozcamos gente que te dice todo que sí pero que tú sabes que es falso o sea no es como que nos vamos a salir así ya llego de la mano nomás para echarnos con él un rato hay una sillita para ella niños nos vemos no si quieres déjalo ahí ¿sí? eh parmellito para que parmellito también vea el estricón de él pues ya hay que hacer algo eso por eso también vamos a ir por acá vamos a ir por mi azul ¿qué tan conocido es de la en México? ¿qué tan? sucesiones sí pero para todo tipo de público en el antro en el antro se suele escuchar en el antro bueno claro el que no pues sí el que no escucha el GZ quiten la categoría quiten esa categoría de Minecraft ya pongan categoría juice shading pongan categoría juice shading sí tienen que poner juice shading juice shading así las cosas pero si yo todo bien no olvidemos los más comentarios no pasan las barreras ya tengo las dos cosas ahí ve se me había olvidado la pena me acabo de dar cuenta ¿eso no estaba ayer? pues no sé creo que no como que tampoco ni siquiera recuerdo igual yo siento que en algún momento voy a tener un montón de esas sencillo lety fuera salga fuera fuera título también parcheando con GZ puede ser GZ pues con de la G2 sí ya ya sí GZ vamos papi me va a parar pero venga siguiente ya está está bien mucho gusto está pasando me gusta la vibra vamos a la Halloween está buena la vibra no ese es mi favorito ¿por qué? porque yo me acuerdo los chamanos pues yo me vestía ¿me entiendes? de carabela de diablo de ninja me vestía de luchador de WWE ¿me entiendes? el chiquitico siempre se disfrazaba siempre, en Puerto Rico nos disfrazábamos si no había plata, pues nos poníamos una máscara y ya sabía quién tú eras por las tenis por el más hombre pero tú sabes, siempre es algo que me gusta y mis hijos en mi casa nosotros celebramos Halloween ellos siempre se visten todos los años siempre vamos para Horror Night, para los parques ¿me entiendes? siempre vemos películas de misterio, Inserious o sea, te dices, el octubre de verdad sí, nosotros, en mi familia, lo que es octubre y diciembre, obvio ¿pero es la cultura de ella o creces por la cultura de Estados Unidos? bueno no estamos en Estados Unidos por ejemplo, aquí en Colombia el Halloween se vive rico es una cultura mundial mi amor, en Natán en Estados Unidos, en Europa ¿sabes qué? si se ve que no se ve mucho que se veía antes, que yo no me acuerdo todas las casas las ponían así en Halloween así que les ponían aquí y ya no, ya no tanto o sea, se perdió mucho eso como que se fue dejando se ha perdido, se ha perdido pero en cuestión de nosotros que por lo menos siempre hay rumba de Halloween al 31 siempre hay party yo tengo un concierto que voy a estar con Arcángel y varias personas en Perú el día de Halloween uy, qué chingba gonorrea en Perú esa está buena para Perú sí, sí, debería en eso va a estar moving Joey, Guillán, Arcángel, Joel y Randy un montón de gente o sea, va a ser un show es festival 31 31 en Perú Lima, Perú qué hijo de puta papi nosotros que estábamos pensando que parche pues la cosa es que yo por ejemplo a mí me gusta mucho el Halloween a mí el Halloween me gusta por dos cosas antes me gustaba porque usted puede hacer lo que sea y nadie sabe quién es usted ¿sí me entiendo? eso es perro usar mascarita papi, o sea tú vas para la calle a rumbear y ahora tú no puedes hacer ajá tú sabes que tú no te puedes meter en el sitio tampoco somos figuras públicas nosotros lo hemos hecho que usted cobe papi se cobe y se disfrace y se va a una fiesta para lo que usted diga así y ya nadie nadie sabe quién es usted y usted se la vive quizás para la gente sea algo muy normal que lo que estamos de una abogada pero eso es algo chimba usted sabe que uno no vive esa experiencia bien, bien y usted por más que tenga chaqueta y cosas y toda la vuelta usted sabe quién es usted en Halloween ya nadie sabe fácil cero si tiene un buen disfraz cero cero ¿y qué te va a disfrazar en este año? del chavo hay un buen disfraz y mande a hacer eso y mande a hacer eso no sé no tengo ni idea ¿tú no te vas de rumba a los 30 bro? de fiestas sí pero casi nunca me he visto bueno donde yo estoy no está tan es que dependiendo del party que te obligan pero yo digo que hay que ir a lo de pues bro hay que disfrutar el halo al máximo a mí me da más ganas de disfrazarme ahorita de grande que de chiquito sí claro y ahora con los disfraces que hay la tecnología y ahora que hay más plata que puedes comprar este disfraz es el mejor ¿sabes que antes un disfraz de soparatico una mascarita y una capita y ya